hola que tal otra vez soy su amigo venom el cual les traigo a continuación la siguiente figura este este es un comparado el cual les traigo la figura de el guepardo o wolverine o lo ves no como normalmente lo conocen o lo conocemos verdad la figura está que yo traigo traigo el wolverine para armar a hemonkey y el wolverine con el cual hace arman amos la la voz de júbilo el cual les muestro la caja este esta es la caja está de hecho salió nada más en esta serie salió nada más en una tienda me parece creo que estoy rus en estados unidos este les muestro que traía wolverine tormenta cíclope magneto y cable el doble verdad el que viene siendo el doble de cable y el único que no trae pieza buff es el wolverine que venir haciendo el extra una figura que ahorita no hay en día es muy muy difícil de conseguir y quien la consigue pues está bastante cara no yo escuché que creo que había llegado a walmart nunca yo nunca la vi en walmart esa bueno esta pieza y si llegué a conseguir creo que a cable y nada más porque de hecho no encontré ninguna ninguna otra bueno empecemos vamos a empezar con la con la más viejita que viene siendo la de hate monkey esta es una figura que está muy bien lograda no tiene sus como si fueran orejitas de de lo ves no están algo dobladas porque pues por lo regular no no la saco de caja no pero está muy bien caracterizado tiene movimiento para abajo bastante bien para arriba también hace 360 muy muy bien tiene alza hasta aquí el brazo lo baja 360 en el bíceps tiene doble articulación mueve la muñeca esta parte de aquí no la mueve sus garras no si están buenas me hubieran gustado que hubieran sido un poco más largas como el de serie 3 de de todo y dice pero no no se ve tan mal o sea la figura está muy bien tiene movimiento aquí en el pecho movimiento en la cintura tiene su movimiento de cuando puedes alzar los pies bastante bastante bien lo hace muy casi nada atrás porque le estorba su trasera verdad tiene movimiento aquí en el en la ingle de la articulación en la este en la rodilla tiene articulación aquí en la donde yo digo que es la espinilla tiene articulación para arriba para abajo muy poca tiene este otro tipo de articulación ok nos vamos con la figura a otra que es la más escasa en conseguir que viene siendo esta esta me gusta mucho porque tiene un acabado muy 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 padre en la cara se los voy a acercar para que lo vean ahí está sus ojos azules este que es el de ex force tiene los ojos rojos se ve bien se ve genial bueno mostremos este este la cara tiene una cara muy pero muy bien odalgada tiene su su capucha acá atrás escondida está está muy genial la neta está súper genial tiene articulación si 360 baja la cabeza bastante bien la alza no mucho porque la estorba pero está bien el tipo de pintado que trae este en los brazos me gusta más se ve muy padre igual sube muy poco el brazo hasta aquí la baja también tiene su movimiento aquí en el tríceps da la articulación en el codo igual que el otro tiene articulación aquí en la muñeca movimiento en el pecho muy bien y en la cintura bastante bien aquí lo que cambia es que éste tiene su equis aquí a un lado del pecho y la equis del cinturón es pequeña la equis de éste es tremendamente grande se ve bien tenemos también a este articulación en el pie el cual este pues articular bastante bien verdad o sea no no sea tan mal va a estarlo para atrás pues tampoco articulación en la ingle doble articulación aquí en el este en el pie tiene articulación en esto que yo les digo que es la espinilla o sea el molde está bien comparaciones de de moldes está bastante bien logrado ok bueno chicos espero que les haya gustado el este el vídeo de la figura de Wolverine de hecho este vídeo lo estoy lo estoy grabando porque como ya se viene la película de Apocalipsis este se va a poner muy de moda los hombres X verdad creo que este no me no he visto muy bien no pero creo que va a tener un cameo en este en la película ok espero que les sea de su agrado y que les haya gustado no sin antes desearles este feliz colecciones gustosas cacerías saludos a a SamyCNJ que también tiene un canal muy bueno saludos a este Liban Libanov que habla sobre cosas GIF y cosas de que viene siendo frikis muy muy buen canal se los recomiendo y otro saludito a Lucas Canosa que también baja varias figuras muy muy buenas este saludos hermano ya sabes aquí estamos bueno entonces este no sin antes de despedirme este suscribanse que no les cuesta nada y antemano es gratis y van a tener el contenido cada que yo suba vídeos y otra cosa si les gustó denle like manita arriba si gustan si no ya saben también manita abajo comenten me gustan sus comentarios yo casi a todos desde este todos los comentarios los contesto tarde o temprano verdad ok espero les haya gustado esta tremenda figurilla este otra recomendación ahorita como viene la película de 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 los hombres X este relacionado con apocalipsis no lo paguen arriba de 700 pesos arriba de 800 yo sé que si está muy difícil de conseguir porque aquí en México no llegó pero este hay vendedores que si son muy buenos vendedores que te la dejan a 500 600 está muy bien ese precio pero no paguen más no lo vale yo bueno yo lo conseguí en muy buen precio y me me sale bastante bastante bien ok bueno pues los dejo este me vuelvo a despedir y suerte en las colecciones y gustosas cacerías bye bye